Muy buenas noches, nos encontramos en la colonia Centenario II, en donde la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez, se encuentra ya terminando una reunión con los vecinos. Aquí se encuentra Norma, la presidenta de la colonia. Norma, que nos podías comentar cuál fue la problemática que se tenía en este lugar. Bueno, la principal problemática es que como vecinos nos dimos cuenta que en la administración anterior, creo fue en el 2020, se hizo el cambio de suelo de este terreno en el que estamos ubicados en este momento, en el cual era propiedad de los vecinos, en el cual teníamos muchos proyectos que pudieran servir para nuestros hijos, para las familias que vinieran a recrearse, pero cuando ya quisimos hacer unas canchas o quisimos utilizarlo, nos dimos cuenta que desafortunadamente en la anterior administración hicieron este cambio. Entonces, afortunadamente nos movimos, gestionamos mediante un oficio y gracias al apoyo de la presidenta municipal, estamos teniendo una respuesta muy favorable para todos nuestros vecinos. Y pues aquí le agradezco, presidenta, por todo este apoyo que usted nos está dando, porque como vecinos tenemos que pelear por lo que es de nosotros. ¿Fue un proceso fácil que se llevó en la presidencia? Cuando lo gestionamos, tuvimos todo el apoyo de la presidenta, lo formalizamos y estuvimos en constante comunicación con el personal que nos decía cómo iba el proceso, qué se tenía que hacer, y hasta ahorita la presidenta personalmente vino a darnos esta respuesta que estábamos esperando todos los vecinos. Como vecinos, ¿qué es lo que sigue para este espacio? ¿Qué les gustaría? ¿Qué nos gustaría? Pues nos gustaría que sea algo como, para que las personas que viven aquí hagan ejercicio, que haya juegos para nuestros niños, que no nada más estén encerrados en nuestras casas. ¿Qué más nos gustaría? Pues tenemos muchos proyectos, pero más que nada es para que la gente se ejercite. Queremos aparatos para hacer ejercicio también, que poco a poco con la ayuda de la presidenta lo vamos a lograr. ¿Cuál es el sentir, el hecho de que hoy ya tienen las escrituras en la mano? Pues es una de alegría, de que somos escuchados, de que no se nos, simplemente no sé, el oficio que enviamos no se agendó, no se guardó simplemente en una carpeta. Entonces, tuvimos una respuesta y eso para nosotros es algo muy favorable. Estamos contentos, hubo mucho apoyo por parte de los vecinos y qué más podemos decir, que estamos contentos y agradecidos. Presidenta, un trabajo cercano a los vecinos, a la población. Así es, primero quiero agradecerle a Normita y a todos los vecinos y vecinas que nos hayan invitado a esta reunión, donde les informamos cómo es el estatus precisamente de este espacio, donde, como bien lo decía Normita, en la administración anterior le cambiaron el uso de suelo, lo pusieron ya como si fuera zona habitacional, lo estaban preparando para vender y por supuesto que Normita, como presidenta del Comité de Barrios, se dio cuenta y por supuesto que empezó la defensa de este espacio, que es importante para ellos, porque efectivamente este espacio queremos precisamente ir a una sesión de cabildo, donde el cabildo nos va a respaldar para cambiarle nuevamente el uso de suelo y que sea un espacio verde para que nadie, ninguna persona, ningún presidente ni presidenta pueda hacer un mal uso del mismo. Es decir, una vez que ya es espacio verde, solamente tendrá ese vocacionamiento. Aquí tendremos una segunda reunión con todos los vecinos y las vecinas. Vamos a platicar de cuáles son sus inquietudes, qué realmente quieren hacer en este espacio. Si quieren, de momento platicábamos, ¿verdad?, una cancha, por ejemplo, de fútbol, para que puedan jugar los niños, a lo mejor que puedan jugar voleibol, que puedan tener un espacio de esparcimiento, de ejercitación, de recreación, porque lo que queremos es precisamente eso, Normita, que ustedes se apropien de los espacios, que los respeten, que los respalden, pero sobre todo que los defiendan, para que ningún presidente ni presidenta quiera hacer un uso diferente a lo que es precisamente un espacio verde. Por eso es que yo agradezco infinitamente que nos reciban los vecinos y las vecinas, y sobre todo decirles que una de las políticas públicas de esta administración ha sido siempre la cercanía, es el escucharlas, es escucharlos también, porque el que escucha no se equivoca o se equivoca menos. Y yo por eso es que hago esta cercanía, esta proximidad con todos los vecinos y las vecinas para que vean y sobre todo para conocer cuáles son las problemáticas que se generan y con base a ello tomar decisiones. ¿Sabes, Normita, y vecinos y vecinas que tienen todo nuestro respaldo? Saben que siempre trabajaremos muy de la mano con ustedes, porque así es como me gusta trabajar dentro de la administración, porque esta administración no es de excusas, ni de pretextos, ni de justificaciones. Es de resultados y ustedes van a ver el resultado de manera muy próxima, de tal manera que sigamos construyendo estos espacios de recreación, de esparcimiento para todos los vecinos y vecinas de Centenario II. Muchísimas gracias, vecinos y presidentes. Gracias a ustedes.